En esta sección vamos a hacer el signo apendicular del signo de McBurney. El punto de McBurney se encuentra entre la fosia ilíaca derecha anterior y el ombligo. En esta parte se hace una línea rectal. Y el punto de McBurney es la unión de los dos tercios medios con el tercio lateral. Ahora vamos a hacer la exploración. Buscamos el punto de McBurney y hacemos presión. Ahora vamos a hacer el signo de Bloomberg. En esta parte vamos a ejercer una presión en el punto de McBurney. Ahora vamos a hacer el signo de Soas. Para esto yo voy a ejercer una presión en el punto de McBurney y el paciente me debe de referir hasta donde sienta dolor. Después me va a referir, yo cuando leje mi mano, me va a referir hasta que desaparezca el dolor y después el paciente va a levantar su miembro inferior derecho. Me dices cuando te duele, ¿ok? Ahí. Me dices cuando desaparece el dolor. Ahí. Ahora puedes levantar tu pierna derecha, por favor. Ahí. Ahora, este signo se llama signo de Cone. Para esto se puede observar a simple vista que el paciente presenta una equimosis en el área periumbilical. Esto es debido a una hemorragia retroperitorial que casi siempre está asociada con una pancreatitis. Ahora vamos a hacer el signo de talo percusión. Para esto le vamos a pedir al paciente que levante su miembro inferior derecho y vamos a ejercer una pequeña fuerza en el talón. Ahora vamos a hacer el signo pendicular del signo de Robson. En este signo vamos a hacer presión a la misma altura del punto de McBurney, pero del lado izquierdo. Así que buscamos la fosa ilíaca, el ombligo, la presión, y la paciente le refiere el dolor en el lado derecho. Ahora vamos a hacer el signo de A. Vamos a hacer presión en el punto de McBurney. ¡Au! Me dolió en este aporte. La paciente refiere que tiene un dolor en el epigastro al hacer presión en el punto de McBurney. Ahora vamos a hacer el signo de Valson. Para esto vamos a localizar el punto de McBurney y vamos a hacer una fuerza contraria hacia la fosa ilíaca derecha. ¡Au! Vamos a hacer la exploración abdominal. Para esto vamos a descubrir a nuestro paciente hasta, desde las fosas ilíacas, y como nuestro paciente es femenino, vamos a descubrirlo hasta por debajo de las glándulas mamarias. Primero vamos a empezar por la inspección. En este paciente podemos observar que tiene un tipo de abdomen globoso por expensas de panículo adiposo. Después podemos observar que no existe ninguna existencia de vello. Después localizamos la cicatriz umbilical y podemos notar que está centrada y sin ninguna deformidad. Vemos que el color de su abdomen es el mismo que sus piernas y sus pies, pero podemos observar que en el cuadro en su superior derecho existe una masa. Y ya pasamos a la auscultación. Para esto vamos a auscultar en toda la parte abdominal. En la auscultación escuchamos que existe un vulgarismo de todos los ruidos peristólicos. Ahora llegamos a la palpación. Lo primero que vamos a buscar va a ser los reflejos. Para esto vamos a pasar una pluma sobre ambos lados del abdomen y en caso de que se contraigan o no se contraigan los dos músculos, esto va a ser normal. En caso de que solo uno se contraiga, puede haber algún daño. En este caso no hubo ninguna contracción, lo que significa que está normal. Ahora en la palpación superficial vamos a pasar toda nuestra palma de la mano sobre todos los cuadrantes. Y en esto se va a buscar hiperestesia, hiperalgesia e hiperbaralgesia. En este caso no se encontró ninguna de las tres. Ahora vamos a hacer la palpación profunda. Para esto vamos a palpar cada nonante del abdomen. El paciente requiere un dolor a la compresión del cuadrante superior derecho. Ahora vamos a comprobar el signo de Murphy. Para esto vamos a localizar la línea media clavicular abajo del reborde costal. Para esto se le pide al paciente que inspire y al momento en que inspira se tiene que hacer presión. ¿Puedes inspirar? Esto confirma el signo de Murphy positivo. Ahora vamos a hacer la perfusión. En el abdomen se encuentra un subnido submate, que es la combinación de simpánico junto con el mate.